¿No puede subir para acá? Si, estábamos ahí. Dando al barrio del otro. Mira, mira un tigre ahí arriba. Vean cuatro gente. Son de tres equipos. Dos, uno y uno. Hay dos que están abajo de la izquierda. Mira, vayan acá en la calle. A la izquierda, en la otra ventana. Mira, vayan, va corriendo. No lo veo, no lo veo. Vamos a la derecha. Ese es Jairo, dios mío. Ah, creo que ese es Jairo. Por ahí mismo hay el otro. Pero nada. Quedan dos. Quedan dos. Rike, me estás ahí parando, Rike. Venga, le viene para adelante. Hay otro más para adelante, más para adelante. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. ¿Cuál es? Ya, la zona lo salió. Dios mío. Para adelante. Más en väcuät. No exactamente. Entonces la derecha ya está en la derecha.